El Opus 131 de Beethoven No hay descanso ni se puede afinar ¿Crees que fue divertido crecer teniendo como padres a dos músicos que desaparecían siete meses al año? Lo hice lo mejor que supe, intenté ser una buena madre Nuestros instrumentos acabarán desafinándose cada uno de una forma distinta Te quiero más que nada en el mundo, he cometido una estupidez ¿Intentaba tal vez señalar alguna cohesión, alguna unidad entre los actos aleatorios de la vida? ¿De verdad me quieres o solo te convengo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te diga? ¿De qué tienes miedo? ¡Desata tu pasión! ¿Qué deberíamos hacer? ¿Pagar o... ...luchar para ajustarnos continuamente el uno al otro hasta el final, aunque estemos desafinando? No lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!